hola qué tal estamos hoy en el banque vamos a intentar ayudar a sacar una bola que entraña muchísima dificultad donde la bola ha ido volando muy alta ha caído a plomo y la bola pues se ha quedado semi hundida o hundida lo que llamamos básicamente huevo frito entonces aquí hay que hacer algunos ajustes donde en vez de utilizar el bounce en la parte del palo la parte baja del palo que es la que utilizamos para que el palo desliza a través de la arena en vez de utilizar el bounce lo que vamos a intentar utilizar bastante más lo que es el canto bien tenemos que hacer algunos ajustes para que el movimiento también sea un pelín más descendente de forma que podamos entrar clavar el palo detrás de la bola normalmente si nos encontrará la bandera y el centro de gris yo me colocaría más neutro de lo normal de un golpe normal estándar de banque cargaría la bola centrada cargaría el peso ligeramente un poquito más sobre el lado izquierdo y el truco o digamos un poco la idea principal es cerrar ligeramente la cara del palo al cerrarla actúa bastante más lo que es el borde del palo y va a entrar penetrar mejor en la arena me coloco el peso hacia el lado izquierdo cierro ligeramente la cara del palo a su vez tenemos que apuntar un pelín hacia la derecha vale y tenemos que intentar hacer un movimiento muy directo hacia arriba un poquito más de muñeca y directo hacia el suelo de forma que el palo entre sin dificultad detrás de la bola intentemos con velocidad sacar el golpe sacar la bola es importante saber que en este tipo de golpe no tenemos el control de la bola y del ruedo de la bola tenemos que intentar a veces buscar la parte más ancha de gris donde podamos parar ese ruedo de la bola entonces voy a hacer una pequeña demostración peso al lado izquierdo movimiento muy directo hacia arriba con la cara del palo directamente cerrada la bola saldrá baja saldrá con muchísimo efecto de top feel puesto que hay mucha arena entre la cara del palo y la bola y por lo menos al menos la sacaremos seguro que va a ir súper bien